Médicos, tenemos contacto en este momento con el doctor Francisco Moreno, él es director de línea de servicios de medicina interna del Hospital ABC, es experto en estos temas de los contagios COVID, es un hombre médico de gran prestigio y renombre que ha estado en la trinchera, en el frente de batalla, en los momentos críticos justamente de los contagios COVID y él entiende muy bien todo lo que está pasando. Francisco, muchas gracias por aceptarnos esta tarde una vez más, como siempre, con la mejor disposición. Muy buena tarde. Buenas tardes, Pepe, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Bueno, es difícil, tú no eres el médico del presidente, ni has tenido acceso a la información directa de los médicos del presidente, pero sí como médico con larga experiencia y sobre todo en este tema de los contagios COVID. Me permito preguntarte, en un hombre que está a punto de cumplir 70 años, 69 años y medio prácticamente, que ha tenido antecedentes de algunas secuelas importantes en lo que se refiere a malestares cardíacos, que ha estado contagiado en tres ocasiones, ya es la tercera, de COVID, ¿cómo reacciona el cuerpo de una persona en esas condiciones, además sometido a un gran esfuerzo y un gran estrés? Por supuesto. Lo primero que hay que decir es que esas condiciones que tú comentas, la edad, el antecedente de enfermedad cardíaca, lo hacen un paciente que consideramos de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que se puede complicar en la evolución de la enfermedad y por lo tanto es candidato a recibir antiviral en los primeros cinco días del inicio de la enfermedad. Estos antivirales que hay en México, desafortunadamente totalmente herméticos por parte de la autoridad sanitaria, no están disponibles para todos, pero seguramente el presidente tiene la fortuna y los usará. Estos evitan que la enfermedad progrese, son Paxlovid, Molnupinavir y Remdesivir. Y existen en México, están en México. El único problema ha sido el manejo férreo que le ha dado la autoridad sanitaria, en donde, por ejemplo, los privados estamos excluidos, discriminados para utilizar esos medicamentos. Remdesivir, por ejemplo, que se le ha dado al presidente de la República, que podría haber ayudado muchísimo a sanar a muchas personas que hoy ya no viven para contar, cuando sabemos que en México se acumulan fácilmente 500 mil, 600 mil personas que perdieron la vida a consecuencia de las etapas más críticas de los contagios derivados de COVID. Este no es el caso del presidente, ni tampoco de los cercanos al presidente, pero una pregunta. El presidente reconoció, incluso después de haber afirmado que su salud es idónea, después de aquellas filtraciones, recuerdas, de Guacamaya Leaks, tuvo que reconocer que había sufrido infartos y que, lógicamente, se colocaba en ese estándar, en ese estatus. ¿Es viable que a un infartado previamente lo puedan subir a un avión de emergencia como ocurrió ayer, aunque ya fue desmentido por la presidencia? Sí, evidentemente, por ejemplo, los traslados de pacientes que se realizan cuando van a viajar de un centro hospitalario a otro pueden realizarse, el avión está presurizado, y eso no implica ningún riesgo. Pero llama la atención que lo hayan trasladado de una forma aparentemente repentina. Y si es un COVID leve, como se ha comentado, no habría inconveniente el que el presidente diera un mensaje a través de una de las plataformas, muchas de las que hay, para estar tranquilizando a la población. Es la persona más importante en nuestro país y, bueno, queremos que esté bien y todas las implicaciones que tiene el que pueda estar enfermo o tuviera alguna otra situación, que es lo que ha provocado desafortunadamente tantos rumores. Se ha desmentido que el presidente se desvaneció. Sin embargo, el diario local, Diario de Yucatán, es un diario de enorme prestigio en aquella zona, desde luego, y en todo el país, lo consignó así en su crónica del reportero que cubrió justamente lo que estaba haciendo un desayuno que de pronto se vio desviado por un desvanecimiento presidencial. Ya no pudo seguir, pues, el presidente su trabajo en la gira programada por el Estado de Yucatán para supervisar, entiendo, que el Tren Maya. Este desvanecimiento, a reserva de que tú conozcas específicamente detalles más claros, ¿a qué pudo deberse? Pues esto, en términos médicos, le llamamos síncope, es un desmayo, es la pérdida del estado de alerta, es decir, lo que nosotros llamamos como pérdida de la conciencia, que puede ser muy pasajero, como de segundos hasta algunos minutos, en donde la persona se recupera. Y esto puede provocar lo COVID, sí, algunas situaciones, sobre todo complicaciones de COVID, pueden provocar que haya un síncope. También las enfermedades cardíacas son las principales causas de un síncope, una arritmia, un problema, un infarto, y también las alteraciones cerebrovasculares. Es decir, donde hay una alteración en el flujo de alguna arteria que esté irrigando el cerebro, puede hacer que, pues, para que lo entienda el auditorio, se desconecte el cerebro y la persona pierde el estado de alerta. Esto no necesariamente quiere decir que es algo gravísimo, pero evidentemente hablaría de que no se trata de un COVID leve, como se ha mencionado. El secretario de Gobernación entiendo que en la mañana dijo que no había habido ningún desmayo, pero bueno, son estas situaciones que nos hacen estar preocupados por la salud del presidente. Pues sí, y ojalá hubiera, como lo prometen, un reporte médico puntual para que todos estemos enterados de la salud del presidente y podamos desearle, claro, como lo hacemos desde ahora, pronta recuperación. Nadie le desea el mal, absolutamente a nadie, al contrario, pero sí queremos la información de saber cómo está el presidente de la República, como dice el mexicano, el mexicano sin duda más importante, es un asunto de estado, toda esta situación. Francisco Moreno, te agradezco muchísimo, como siempre, la apertura de tu consultorio para nuestras inquietudes. Gracias, Pepe, y haría el comentario de que esto nos recuerda que las vacunas bivalentes, las vacunas que ha rechazado tanto el gobierno, siguen siendo necesarias, que el COVID no se ha terminado, que no se va a terminar por un decreto político, sino que tenemos que seguirnos cuidando. Lo haremos, lo haremos, seguiremos tu consejo, por supuesto, tu receta, doctor Moreno. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Francisco Moreno, del Hospital ABC, hablando de estas circunstancias.